Aquí presentamos los 5 mejores fortalecedores de mano. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Powerball NSD 280 Hz Autostart Ejercitador de Brazo. Me gusta este fortalecedor por su forma y el hecho de que tiene una variedad de intensidades para diferentes usuarios. Se trata de una ruleta en forma de bola con un giroscopio en su interior que irá a velocidades excepcionalmente altas, a diferencia de un agarre normal. La rueda gira al unísono con el giroscopio interior, como si fueran cubitos de hielo en un vaso. No solo podrá trabajar sus manos, muñecas y antebrazos, sino que también podrá aumentar su coordinación. Número 4. Agarre para muñeca del antebrazo Grapple Fortificantes y The Wind Earth. Este fortalecedor de manos se centra en los músculos del antebrazo y permite una amplia gama de movimientos, así como el uso de una o ambas manos. El aparato incluye un medidor de tensión que puede ajustarse y calibrarse para adaptarse a todo el mundo, desde el principiante más pequeño hasta el atleta de élite. Se trata de un producto imprescindible para cualquiera que busque unos antebrazos más grandes y desarrollados. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Arte Sol Fortalecedor de Agarre de Mano, Paquete de 5 Kit de Entrenamiento de Agarre de Antebrazo. Este fortalecedor puede ayudar a curar problemas como la artritis y las lesiones en las manos, los dedos y las muñecas, así como a mejorar la fuerza y la técnica. Como tiene pistones distintos para cada dedo y viene con bloqueadores para cambiar los ejercicios, es ideal para músicos o incluso escaladores. Número 2. Prohans, aparato para entrenar dedos resistencia muy fuerte. Este fortalecedor de dedos es uno de mis favoritos por su diseño moderno y ergonómico, que me ayuda a mejorar la destreza, habilidad y fuerza de cada uno de mis dedos. Cuenta con tecnología de pistón con resorte, es ergonómico, cabe en el bolsillo y proporciona a los atletas y músicos resultados verdaderamente profesionales. Los atletas, los músicos y cualquier otra persona que quiera desarrollar y mantener unas manos fuertes y sanas lo utilizan. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Captain Soft Cruise, pinza para entrenamiento de manos. Me gusta este fortalecedor por su diseño básico y la ausencia de piezas móviles, lo que significa que aguantará mucho tiempo. Es posible hacerlo a niveles de intensidad que van de 36 a 165 kilogramos, y se puede confiar en su estructura de aluminio y metal. A los jugadores de golf, entre otros, les encantará. Mejore su fuerza de agarre y la salud de su mano en poco tiempo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.